Esto que estamos viendo es el hackatón de juguetoría, que es la segunda fase del programa, en la que después de que una serie de charlas nos han puesto en contexto en el universo del juguete, pues ahora vamos a coger muchos de esos juguetes históricos que nos han contado, los pasamos como a un archivo digital que se puede fabricar en las herramientas que tenemos abajo en el FabLab. Entonces, como resultado, tenemos un montón de juguetes que solo conocíamos por fotos y que ahora ya podemos tocar y manipular. Y como que este es el antecedente de la siguiente fase, que es la convocatoria de proyectos, y nos ha servido a la vez como de formación y de conocer cómo se pueden también diseñar juguetes jugando o cómo las herramientas nos marcan parámetros de diseño que tendríamos que tener en cuenta cuando inventemos nuevos juguetes. ¡Gracias! ¡Gracias!